¡Hola muñecas! Espero que se encuentren súper súper bien. En esta ocasión les traigo un vídeo de productos favoritos del momento y este vídeo tiene que ver con el mes de julio del año 2018. Y bueno, pues me di la tarea de juntar un poco de todo, como que sí, de cabello, cuerpo, cara, todas esas cosas, maquillaje, cuidado de la piel, cosas que ustedes saben que yo trato de conocer, de probar para después recomendárselas. Así que bueno, sin enredarme mucho más, vamos a comenzar con el vídeo. Voy a empezar por lo que tiene que ver con cuidado de la piel y como primer punto voy a tocar el rostro y en este caso, como productos de rostro favoritos, me ha encantado este producto que es de la marca de Arabella, de la línea Natural Skin y es la crema facial con leche de burra. La verdad es que el nombre está horrible, no me gusta para nada, tengo que ser sincera, pero el producto es buenísimo. De verdad, no sé cómo explicarles exactamente, pero es un producto que siento yo que es una crema para cualquier tipo de piel. En este caso yo, por ejemplo, tengo una piel pues grasa y siendo sincera no me deja un efecto mate, pero tampoco me deja un efecto grasoso. O sea, como que siento que al momento de aplicarla se absorbe súper bien y deja un aspecto muy muy bonito. Además que siento que me ha ayudado bastante con el aspecto del acné que tengo que, pues, la verdad es que es un acné tardío bastante complicado y con eso me ha ayudado muchísimo. Me gusta mucho porque el olor, la textura es muy suave, se absorbe bastante pronto y como les digo, no me deja un aspecto tirante, pero tampoco un aspecto grasoso. Así que es una excelente opción para las personas que están buscando como una opción de hidratante, pues, económica y que es de fácil acceso. Esta crema me costó alrededor de los 60 pesos en el catálogo de Arabella. Y bueno, pues, continuando también con otro producto del cuidado de la piel, les voy a mostrar esta agua micelar de la marca de Yuya, de, bueno, de Pons, de la línea de Yuya que sacaron. Y bueno, pues, quiero decirles que la verdad es que esta me gusta muchísimo. Al principio yo les dije que la asemejaba mucho con el agua micelar de Garnier, la que es como rosa. Y sinceramente es que hace un efecto similar, hablando de que no retira máscara de pestañas a prueba de agua. Pero me gusta muchísimo más porque en el rostro la siento todavía más similar al agua micelar azul de Garnier, que es así como más atendiendo a pieles mixtas. No podría decir que es para pieles grasas, pero retira muchísimo, muy, muy bien el maquillaje. Y no tienes así como que estar aplicando uno y otro y otro pad para retirar a plenitud todo el maquillaje que tienes en el rostro. Así que esta es una muy buena opción y está mucho más económica que la de Garnier. Voy a hablar de un producto de la marca de Avon. Bien, este producto lo tenía un poco olvidado, de hecho creo que ya cambiaron la presentación, pero no lo había utilizado. Y es la loción tónica facial astringente. Como les he comentado, ahorita pues estoy tratando de darle un poco más de atención a mi piel en general, a mi piel del cuerpo, del rostro. Pues sí, básicamente a mí, no solamente en el aspecto de maquillarme, sino tratarlo desde el fondo. Entonces, dando atención como a eso un poco, he estado utilizando esta loción tónico facial astringente. La utilizo al finalizar mi rutina de desmaquillar. Por ejemplo, cuando ya me lavé el rostro y ya me voy casi a dormir, entonces aplico primero un pad con esta loción y posteriormente mi crema hidratante. Me gusta mucho porque no tengo que agregar nada más más que mi crema al finalizar y esto se encarga absolutamente de cualquier resto o partícula de maquillaje que pudiera llegar a tener en el rostro. Y bueno, pues vamos ahora con un producto de cabello y quiero mostrarles este de la marca John Frieda, que es de la línea Freeze Ease. Este producto es el que es como un serum, pero es este que es como para cabello demasiado, demasiado rebelde, que no necesariamente sea liso, sino que sea rizado. Para aquellas personas que de repente dicen, ay, es que yo quiero tener el cabello así como más lacio, sin frizz y cosas así. Este es el producto que quieren tener. De hecho, este se utiliza con un spray, pero en particular este es el que he estado usando. Vean, lo tenía nuevo y ya todo lo que le bajé ya voy a más de la mitad. Este yo lo aplico cuando el cabello está mojado. De hecho, tengo un video hablando de eso que ya está en la caja de información por si les interesa. Y posteriormente lo que hago es secarme con la secadora absolutamente todo el cabello y pasar la plancha. Y me deja un liso así como tipo baba, que dura un montón de tiempo, que yo de verdad, ustedes saben que no me lavo el cabello a diario. Y me gusta muchísimo el acabado que me deja, la duración que me deja, acaba completamente con el frizz. Yo estoy encantadísima con este producto. Me gusta mucho en comerciales. Cuesta como un precio como aproximadamente alrededor de los 100 pesos. Puede ser menos, puede ser un poco más, pero se me hace un producto que vale completamente la pena. Y vamos con el último producto de cuerpo, que estoy hablando de este producto de la marca Blumen, que es un body wash, un jabón corporal. Este tipo de productos vienen así como en shampoo. Ya se los había enseñado hace como unos dos meses quizá, pero lo bajé al otro baño y ya no lo había utilizado y ahora lo volví a subir. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Está súper económico. O sea, cuesta como 30 pesos más o menos. Y el olor es súper agradable, así como a niña, como a niña, jovencita, como floral, frutal, ahí todo. Muy, muy rico. Y lo que más me gusta es que posteriormente al baño todavía se queda el olor en tu cuerpo. Tampoco es una cosa que te dure así como que todo el día, pero sí te deja como que una sensación muy fresca, muy limpia, muy padre. A mí me gusta mucho utilizar este jabón. Y como parte del cuerpo, obviamente yo sé que ustedes no lo van a ver, pero yo sí. Y tiene que ver con la depilación. Estoy llevando un tratamiento de fotodepilación con luz pulsada. Y la verdad es que estoy fascinada con eso. Exactamente no había hecho cuentas de cuánto había gastado en rastrillos. Y estoy muy, muy contenta. Básicamente podría decirles que me estoy haciendo cara completa y piernas completas también. Y apenas me hicieron mi segunda sesión y estoy súper feliz. De verdad es que ya empecé así como que con eso de las islitas. Si no saben qué son las islitas, son como cuando te empieza a salir vellito, pero no te sale todo uniforme. Sino que sale de unas partes sí, de unas partes no. Y eso es exactamente lo que está pasando en mi rostro y en mis piernas. Aparte de que el vello ya empezó a salir súper, súper delgado. Empezó a salir con menos proporción y en algunas partes ya de plano no salió. Y esto se los comento porque aparte de que yo me siento súper feliz porque yo no estoy gastando en rastrillos ni nada. De eso es como una inversión para toda la vida. Y otra cosa es que sí estoy teniendo resultados desde la primera sesión. Bien, ahorita que me hice la segunda, yo la verdad es que me veo y ya otra vez salieron muchísimos menos. Cada vez sale más de mí del vello. Y se los comparto también porque muchos de ustedes me han estado preguntando que qué tal eficacia, que qué tal los costos. Sinceramente los costos están súper, súper buenos. Y como ustedes saben, si ustedes pues van al lugar y así, pues podrían llegar a tener alguna parte de descuento por parte de la clínica misma que ella es la que ofrece estos descuentos. Entonces, sinceramente yo sí estoy así como, ah, súper, no, no lo puedo creer de verdad. Y también me estoy haciendo como la axila y estoy súper feliz con todo eso. Entonces era algo que les quería comentar. Y bueno, pues ahora sí vamos con parte de lo que tiene que ver con maquillaje. Voy a comenzar con un primer, bueno, más bien tengo dos, se los voy a mostrar de un jalón. Y estoy hablando de estos dos primers, que es uno del de Professional de Benefit y el otro es el de Make Up For Ever, el Step 1, el que es matificante. En cuestión de estos primers tienen funciones diferentes, por eso los dos son mis favoritos, porque si sirven para lo mismo tendría que elegir solo uno. Este primer me ayuda, bueno, más bien, este primer, el de Make Up For Ever, me ayuda mucho a matificar la zona y a alargar la duración de mi maquillaje. Entonces, este me gusta muchísimo aplicarlo en principio. Una cantidad muy pequeña es suficiente con esos colores que están súper horribles, que de repente ya no sabes si reír o llorar porque de repente sale el sol, luego ya está lloviendo, luego vuelve a salir el sol, es horrible. Y por otra parte tengo el de Professional de Benefit, que si ustedes se pueden dar cuenta ya tengo súper, súper poquito. Y este, para lo que me ayuda, es para tapar los poros. Saben que en pieles grasas los poros son un problema todo el tiempo y a pesar de que ya encontré una versión súper económica para este primer, que después se los voy a mostrar, este primer me sigue encantando. Ay, no sé, es como único. O sea, yo sé que vamos a encontrar como opciones más económicas, pero aún así yo seguiré comprando este porque me encanta. Y sí, ya estoy a punto de terminármelo, entonces lo que hago es que primero agarro este y luego me aplico este y... ¡Fum! O sea, mi maquillaje va a durar para todo el día, ya estoy completamente segura de eso. En cuestión a bases de maquillaje, quiero mostrarles básicamente dos. Y una, yo sé que no les va a sorprender, pero es esta de Avon, la Flawless Ultra Mate. No estoy segura si lo enseñé el mes pasado o no, porque apenas como que la estaba comprobando, desde que la empecé a usar ya no la he dejado de usar. La he estado utilizando casi diario. Si no es porque de repente digo, a ver, no, tengo que utilizar esta base porque también la tengo, tengo que utilizar esta base, pero como que con estas dos bases me ha pasado un poco de lo mismo. Esta es la de Milani, la Conceal Mass Perfect. El único problema que tengo es que en el caso de la de Milani, yo agarré el 05 Warm Beige y me quedó un poquitito clara, así que ahora voy a comprar el tono 06, que ese es mi tono ideal de base de maquillaje en este caso, pero la base ya está aquí llegando a las letritas de Perfect, por eso es que ya me voy a dar la tarea de comprar otra. Una cosa que creo que es importante que ustedes tomen en cuenta es que de repente el aceitito de la base, de los ingredientes normales de la base, se llegan a ir hacia la parte de arriba. Yo me di cuenta hace poco, así que lo único que hice fue desenroscar esta cosita de aquí y empezar así como que a mover para que se mezclara todo el producto y no tuviera más ese problema, pero ambas bases me encantan por los acabados, la cobertura, la duración y el subtono amarillo, básicamente es de un poco de sombras. Primero tengo unas que son súper económicas, que son estas de Beauty Creations, que son las Cali Chic. Sinceramente yo sé que les había dicho que iba a utilizar más la rosa y sí la estoy utilizando, pero en verdad esta me ha sorprendido un montón. Me gusta muchísimo porque los colores están bien bien bonitos, de hecho este que era el tono que yo pensé que nunca iba a utilizar, es uno de los que más he utilizado. Vean. De hecho muchas chicas me han preguntado sobre un maquillaje que traía en todos los videos de compra, así como de Arabella y todo eso, que el maquillaje estaba muy bonito y lo hice con esta paleta. Inclusive estuve combinando como estos tres tonos de aquí, se ven súper bonitos. En varios o en la mayoría de los maquillajes que me han visto en los últimos videos han sido con estas sombras. La pigmentación a mí me gusta y sobre todo la pigmentación o las combinaciones que podemos crear con estos tonos como cobre, está súper súper buena. A mí me encanta esta paleta y yo diario me maquillo con esto, por eso siempre está así como que aquí al alcance de mis manos. En esos videos precisamente, las compras de Arabella y todo eso, traía las sombras externas de Beauty Creations, pero en la parte central de mi ojo traía estas sombras de estila. De hecho, estuve haciendo varios videos de Arréglate Conmigo que les voy a mostrar pronto porque me falta editarlos, pero he estado utilizando estas cositas que son las sombras líquidas de estila. Yo en particular tengo el tono Quita en Karma y Rose Gold Retro. Por supuesto que me voy a hacer más de estos tonos, pero creo que estos son los tonos así como que a fuerzas tienen que tener. Si quieren probar con uno, definitivamente yo les recomiendo que se compren el Rose Gold Retro. Yo esa es así como la opción que yo creo que deben tener en su colección de maquillaje. Algunas veces la ceja me queda mejor que otras veces. La verdad es que ahora sí que cada quien sus gustos. A mi diario me gusta mucho mi ceja, entonces ¿qué les puedo decir? Y bueno, yo siempre le he estado utilizando esta pomada de la marca de Tarte, pero bueno, esto ya no es una novedad para ustedes. Ya tengo más de un año y no la he estado cambiando y todavía ni siquiera le llego, creo que a la mitad, pero sí le he bajado ya bastante y no se me ha secado. Pero más bien quiero hablarles de la sombrita que utilizo para sellarlas. Esto hace que sí se vea un poquito más oscura, pero que sí o sí así llueva, truene o relampaguee. Mi ceja no se vaya de mi vida. Esta se queda hasta el momento en el que yo decido retirarla con mi desmaquillante o con el agua micelar de Garnier, que es la que utilizo normalmente. Y es esta sombra de la marca de Bisú, que es el polvo para cejas, once pimienta. Lo que más me gusta de estas sombras es que no tienen así como subtonos rojizos, que a veces es como lo que más llegamos a encontrar en sombras cafés. Así que está muy, muy bueno este producto. Yo se los recomiendo mucho. Y bueno, pues ahora vamos con cosas que tienen que ver así como con rubor, iluminador y cosas así. En esta época no solamente me gusta, o sea, me gusta como todo. Me gusta que mi maquillaje se vea como mate, pero también que se vea como con brillo, o sea, todo junto. Entonces, he estado utilizando dos productos para las mejillas, que quizás ustedes no lo vean mucho ahorita. Tiene que ver parte con la iluminación, con los tonos que yo manejo en la edición de los videos y todas esas cosas, pero he estado utilizando este rubor de la marca Milani de los Baked Blush, que es el 01 Dolce Pink. Si ustedes se dan cuenta, es un rubor rosita, pero todos estos que son horneados tienen así como pigmentitos con brillo que se ven súper, súper bonitos. A mí me encanta muchísimo el aire que le dan. Es como el arena de Bisú, pero el arena es todavía un poco más quemado que este. Este es como un poco más rosita, más veraniego. Y encima me encanta aplicar, que es lo que traigo aplicado el día de hoy, este iluminador que es de la marca de Too Faced. Es el Love Light de Too Faced en el tono Ray of Light. Es este que es como rosita y este me gusta nada más utilizarlo para la zona de las mejillas. Y en esta parte utilizo otro, pero miren ya cómo lo tengo degastado de esta parte de acá. Ya ni siquiera se distinguen las iniciales de Too Faced. Me gusta muchísimo este iluminador. Y ustedes cómodamente lo podrían llegar a utilizar para la zona de la nariz, abajo de las cejas, pero por opinión personal, decisión personal, elección, preferencia, a mí me gusta más utilizarlo únicamente para la zona de las manzanitas, las mejillas. Quiero mostrarles este producto que es de la marca Arabella, que es de la línea Natural Pro Beauty. Dice ser un fortificante con extracto de orquídea para cejas y pestañas. Sinceramente, yo dejé de utilizar Dabalash. Hubo un montón de opiniones a favor y en contra en ese video y lo único que les puedo decir es que cada quien decide sobre su persona. Pero después encontré este producto en el catálogo y de verdad que me está encantando. Lo único malo es que trae este cepillito que la verdad a mí no me gusta mucho utilizarlo para mis pestañas porque es algo que a veces las pestañas se quedan con residuos y todo eso y eso es lo que no me gusta. Entonces lo que yo hago es agarrar así como un pincel muy delgadito, tomar el producto de esta manera y entonces ya aplicármelo en el nacimiento de mis pestañas y también estoy aplicando en esta parte de aquí de mi ceja que sinceramente ya no tenía ceja y la verdad es que de esta parte de aquí del nacimiento ya me está creciendo y también de estas partes de aquí de algunas zonas en las que ya también tenía como islitas que se forman a causa de nuestro mismo error a la hora de depilar. También ya me están creciendo y todo es gracias a este producto. Ahorita lo tengo casi a la mitad y la verdad es que a mí me está encantando y lo más padre es que me costó como 40 pesos. O sea, yo ya pedí otros dos porque definitivamente este producto me funciona. Bueno, chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, muchísimas gracias por verme. A mí me hace muy feliz el hecho no solamente de hacer videos para ustedes sino el hecho de que a ustedes les guste el contenido que yo estoy haciendo y bueno, antes de terminar con este video quiero compartirles que muchas me han estado describiendo que sí por Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes sociales habidas y por haber que regale el maquillaje que estuve depurando en los videos anteriores y yo solamente quiero decirles algo. Hace unos días hice una convivencia en la Ciudad de México esa la organice a través de mis redes sociales y algunas chicas quedaron de ir otras que no podían y así se hizo a base de votaciones y ese video yo lo grabé un viernes porque todo el maquillaje que saqué me lo llevé a la convivencia y las chicas que asistieron tuvieron la oportunidad de llevarse absolutamente lo que quisieran de las cosas que saqué. yo sé que varias cosas no eran nuevas muchas otras de las cosas que llevé sí estaban completamente nuevas y eso yo lo expliqué muy claramente en el video y en persona y pues esa fue como que sí la única oportunidad que tuvieron de llevarse el maquillaje gratis completamente no es que no lo quiera hacer en este momento pero yo sí quise hacer como un reconocimiento a aquellas chicas que tenían al igual que yo todas las ganas de conocernos mutuamente así que pues espero que puedan entenderlo y que quizás en un futuro que llegue a volver a sacar maquillaje podamos volver a hacer la misma dinámica por el momento no va a volver a haber pues convivencias en el centro de la ciudad ustedes saben que mi agenda es bastante ocupada y el haberme hecho ese espacio para mí fue con mucho cariño con mucho amor con mucha entrega de verdad yo lo hice muy esperanzada en poder conocer a varios de ustedes y bueno pues yo me despido ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye